En un contundente operativo adelantado por integrantes de la segunda división del Ejército Nacional en coordinación con la Sesión de Investigación Judicial Sijín del Magdalena Medio, lograron la captura de nueve integrantes pertenecientes al parecer al grupo delincuencial organizado denominado Los del Primero de Mayo, encargado según información de las autoridades del negocio del microtráfico en varios sectores de la Comuna 5 de Barranca Bermija. En desarrollo de una operación coordinada con nuestra Policía Nacional de Magdalena Medio, la Dijín, fueron capturados nueve miembros pertenecientes al grupo de delincuencia organizada denominado Los de la Primera de Mayo, quienes eran los encargados del microtráfico en varios sectores de la Comuna 5 de nuestra ciudad de Barranca Bermija, en el departamento de Santander. Las capturas se dieron producto de un proceso de judicialización en la que participó nuestra Policía Nacional, nuestra Quinta Brigada con el Batallón de Artillería de Campaña Número 2, en la cual se fueron capturados nueve bandidos de esta banda. Luego de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia, se da este golpe al microtráfico en el puerto petrolero. Este fue un trabajo realizado por tropas del Batallón de Artillería Campaña Número 2 de la Quinta Brigada y la Policía del Magdalena Medio. Dentro de los capturados estaría alias El Brujo, quien sería al parecer el líder de este grupo delincuencial, así como la de alias Comando, quien sería su hombre de confianza y segundo al mando. Entre ellos el cabecilla alias El Brujo, líder de este grupo delincuencial, y su segundo al mando. Con esta operación queda desarticulada esta banda que venía manejando el microtráfico, que venía fortaleciendo la ilegalidad en esta región de Barranca Bermeja, que garantizamos una vez más la seguridad de nuestra población, que reiteramos el compromiso de las tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con nuestra Policía Nacional, para garantizar la seguridad de todo nuestro departamento y de toda la jurisdicción de nuestra Quinta Brigada. Que nos interesa mucho garantizar la percepción de seguridad. Los capturados fueron dejados ante la autoridad competente. Las autoridades indicaron que se desarticula esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes.